...gida en el agua purificadora, envuelta en el agua de conmigo, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastra tu corazón, y acógenos del paraíso, y en tu ser imaginado, oh Señor. ¡Ajá! 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 Settembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y esa noche Raccoon City se fue retirada gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera me olvidé, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiónes, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de no lugar que nunca he visto. Debería decirle... Buscando a alguien. Esa alguien debe ser muy importante, ¿no? El periódico le mandó a él mismo. Le ayudó a él, dijo. Estoy seguro que los niños no llegaron todo el camino para cocinar marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido muy fuerte, ¿no? Voy a dejarme en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente se han despedido aquí. Y ahora ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿no? No. Quiero decir, la semana pasada había una buscada para un despedido. Estoy seguro que te hará lo mejor para ayudarme. No. 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 Creo que esto es lo que ha estado. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿He entró? ¿Verdad? Quizás vas a ir y mirar. ¡Oh, watch the car! ¡No quiere tener un ticket de parking! ¡Y gracias por ayudarme! chapter one okay gamers welcome to my little playthrough of resi before remake playing on hardcore new game plus and to warn you now i'm not the best gamer i'm not the pro and my aims can be pretty wonky but gonna play it all the same hope you somewhat enjoy it if you're watching and continue to watch how far could he have gone yeah why didn't you just walk off like that what you looking at i think it's like he's been dead for a while i got my rifle on my back so anybody home anyone home judgment is nigh okay okay that's how you do a quick turn i just got um been a while since i played this so i gotta remember the controls all right send you the key i don't know what that says so No. Busco a own Felicia. ¿Vino aquí? This is not good Hunter Lodge Key Damn Leon That was some kick though What the hell is that A little some moldy crap A gutted rodent National Police Corps Mario Fernandez Castano Castano Police officer We already know what happened to him So far If this is too many She would use that little axe To break that wall Look at that Look at that Killer 7 Get my little arm I forgot what they call it What is it called Bolt door Yeah That's what it is Here we go Down in the creepy basement Oh yeah Little rat Oh yeah Little rat Hey I read you What's your situation What the hell is going on Locals have gone crazy Dude Sorry for the dude Jab 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 What was that Sounds like trouble No fucking way This just keeps getting worse Stay back Back I say Stay back Back I say Stay back I need to go back And get my arm My bolt's back Damn Damn I shot it on the wall I can't get it ¿Puedo caer en la cama? ¿Puedo caer en la cama? ¿Puedo caer en la cama? ¿Puedo caerla en la cama? No se veían en la cama. ¿Puedo caer en la cama? Yo creo que lo voy a llevar el sushi. bruce this is condor 1 punigan here what's your sit rep president's daughter baby eagle it's likely she's in this village our intel was correct then well done need a location on a nearby lake she may have been taken there copy that i'll see what i can find hurry up something's happened to people here my escorts gotta go talk later let myself out ok fool who you looking at oh merchant guy right here welcome i've got something new for you we'll come back anytime thank you gotta head on to the lake woo give me handgun ammo show you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ah... Shhh... You're dead. Where's that house supposed to go into? Oh, ok. Where's that house supposed to go into? 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 Why are you gonna be kidding me? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the hell? What the hell? No time to mess with y'all. Come on. Oh, you think he... Fuck off of that shit, bitch. Fuck off of that shit. 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 You gotta kill me. Huh? Fuck off of that shit. 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 ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo?